Ey, Giovanni, me estoy sintiendo como un niño, falta de cariño, lleno de sentimientos, el arrepentimiento, no quiero sufrir más, pa' quédate conmigo que tengo ganas de amar, de amar, de amar, que tengo ganas de amar, de amar, de amar, de amar, que tengo ganas de amar, amame, ven, 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 que tengo ganas de amar, que yo a ti te amaré, que tengo ganas de amar, la última vez que yo me enamoré, lloré y juré, ay, que yo no me iba a enamorar otra vez, otra vez, pero muñeca yo no quiero llorar otra vez, otra vez, ay, pero es que tengo ganas de amar, otra vez, otra vez, tengo ganas de amar, de amar, de amar, de amar, de amar Otra vez. Que tengo ganas de amar, de amar, de amar. Que tengo ganas de amar, de amar. Que tengo ganas de amar, que tengo ganas de amar. Que yo a ti te amaré, de ti me voy en amor. Méteme en un canal contigo, esto es pa' hacer algo más que tu amigo. Ya necesito que te quedes conmigo, porque yo estoy frito contigo. Si tienes frío, pa' yo voy a ser tu abrigo. Si tu me sigues te sigo, si tu me sigues te sigo. Y te voy a poner, escucha lo que te digo. Que tengo ganas de amar, de amar. Que tengo ganas de amar, de amar. Que tengo ganas de amar, que yo a ti te amaré, de ti me voy en amor. Esto es música. Kiki Pro. Música. Música. El Jokua. El Jokua. El Jokua. Música. 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 Música.